Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, lavarme los pies tú a mí. Jesús le replicó, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Empieza este fragmento del Evangelio de San Juan con una frase que es del evangelista y que resume lo que el evangelista ha entendido, no solamente de lo que pasó en esa última cena, sino de lo que iba a venir a continuación, viernes santo, día de Pascua. Dice San Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, les amó hasta el extremo. Habiendo amado a los suyos. Es decir, esto que hoy, mañana, pasado, vamos a celebrar, no es lo único que el Señor nos ofreció como regalo de su amor. Todo es un regalo de su amor. La vida, la nuestra, la familia que tenemos, aunque no sea perfecta. La salud que tenemos, aunque no sea perfecta. Es un regalo inmerecido que se haya hecho hombre en Belén. Es un regalo inmerecido, todo lo que hizo durante los 30 años de vida oculta en Nazaret y los 3 años de vida pública. Es decir, todo eso es amor. Y tenemos que verlo bien así, porque si pensamos que solo es amor de Dios el viernes santo por la tarde, estamos confundidos. Todo es amor suyo. Las enseñanzas de Jesús son amor. Todo. Es amor cuando cura el lebroso. Es amor cuando evita que maten a la adúltera. Pero también es amor cuando echan los mercaderes del templo. Es decir, todo es amor. Lo que pasa es que hay un momento en que ese amor llega hasta el extremo. Y son estos tres días. Tres días, siete regalos. Son el colmo del amor. Tres regalos hoy, tres regalos mañana y un regalo el día de Pascua. Hoy nos dejó tres maravillosos dones. La Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento nuevo. Mañana, viernes santo, nos deja también tres maravillosos dones. Su mamá, que nos la entrega. Nos deja el don, y quizá nunca entenderemos cuán grande es, demostrarnos su corazón atribulado, cuando grita en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nos enseña que es de verdad uno de los nuestros. Y nos deja el don de su sangre derramada. Y luego el séptimo don, el día de Pascua, la resurrección. Vamos a ir en estos tres días entrando poquito a poco en cada uno de los dones. Hoy, tres. La Eucaristía. Tenemos problema con la Eucaristía. Yo no sé si ha sido siempre un problema, no lo sé, pero hoy tenemos un problema con la Eucaristía. El problema con la Eucaristía es que la entendemos parcialmente, algunos, perdón, la entienden parcialmente. Es decir, la entienden sólo como alimento. Y es verdad. Es el alimento. El Señor sabe que necesitamos ese alimento para la lucha de la vida. Cuando estés, que no puedes más, incluso sin llegar a tanto, vente aquí, comulga. Y si no puedes comulgar, haz un rato de adoración ante el Santísimo. Está para eso, se ha quedado para eso. Por eso el símbolo del pan que es alimento. Pero hay una cosa más importantísima, tan importante como esto. Es presencia real de Jesús. Es decir, el pan no es pan. Por el milagro de la transustanciación es Cristo, el propio Cristo. Es una persona. Esto es lo que muchos hoy olvidan. Es una persona. No es algo que disiente ni padece. Es alguien. Y como alguien, tiene derechos. Ese alguien que tiene derecho establece una sola condición para que le recibamos en su casa. Estar en gracia de Dios. Todos necesitamos la Eucaristía. Todos. Pero para poder recibirle hay que estar en gracia de Dios. Es San Pablo el que recuerda que el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin estar en gracia de Dios, come y bebe su propia condenación. Y hace unos días, el Papa Francisco, hablando el ángelus de los domingos a un grupo de peregrinos polacos que estaban allí, dijo claramente, no se puede comulgar en pecado mortal. Me llama mucho la atención. Y llevo tiempo denunciando esto casi como una voz en el desierto. La manipulación que hacen de las palabras del Papa Francisco. Cortan y pegan lo que les interesa. Ocultan lo que no les conviene. Y presentan de ese modo una imagen deformada. A veces muy deformada del Papa. Repito, hace unos días el Papa Francisco dijo con toda claridad, ahí está. No se puede comulgar en pecado mortal. No podía hacerlo de otra manera. ¿Qué iba a decir el Papa? Por tanto, primera cosa que tenemos que recordar hoy es que sí, es alimento, cierto, pero es persona. Y esta persona ha puesto esta única condición. La única. Y tiene todo el derecho a ponerla. Porque la comunión no es un derecho nuestro, sino que es un don que Cristo nos regala. Si tú fuera un derecho, podíamos decir, entonces me quitan un derecho, me privan de un derecho. No, no, es un don. Es un don de Cristo. Él se hace presente en el pan y en el vino para ayudarte a ti que necesitas esa ayuda. Y que eres un pecador, aunque estés en gracia, sigues siendo un pecador. Se hace presente ahí para ayudarte a ti y únicamente te pone esta condición. Tienes que estar en gracia. Repito, de hace unos días el Papa Francisco lo decía con toda claridad. Yo sufro mucho con esto. Mucho. Me contaban de una parroquia, prefiero no decir ni la ciudad que la sé, ni el país. De una parroquia donde el sacerdote decía que venga a comulgar todo el mundo. Todo el mundo tiene que venir a comulgar. Esta no es la enseñanza de la iglesia. No es la enseñanza del Papa Francisco. Y, por supuesto, no es la enseñanza del Papa Benedicto, del Papa San Juan Pablo II, ni de hasta el final o hasta el origen, que San Pablo lo dice claramente. La comunión es para aquellos que están en gracia de Dios. Es alimento, sí, pero es presencia real. Es Cristo que ha puesto esta condición. No es un regalo para perfectos. ¿Quién es perfecto? Antes de comulgar decimos, no soy digno de que entres en mi casa. Y todos sabemos que es cierto. No soy digno de que entres en mi casa. Señor, te pido perdón. Sálvame, límpiame tú. Sin esto, estamos cometiendo un sacrilegio. Y lo digo con toda claridad. Intento también decirlo con cariño, porque no quiero ofender ni insultar a nadie. Pero cuando se acercan a comulgar, a veces porque están mal formados, cuando se acercan a comulgar en pecado mortal, cometen un sacrilegio. Es la enseñanza de la iglesia de dos mil años. Y es la enseñanza del Papa Francisco. Algunos están intentando presentar al Papa como si él estuviera haciendo otra iglesia. Y estuviera diciendo, hasta aquí ha sido esto y lo otro. Y desde ahora va a ser... No es verdad. No puede ser de otra manera más que esta. Por lo tanto, primer don de estos días, la Eucaristía. ¿Estás cansado? No puedes más. La cruz te aplasta. Escucha su voz. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado. Y yo te aliviaré. Y alguno dirá, ¿cómo me va a aliviar si no puedo comulgar? Pero está la comunión espiritual, está la adoración del Santísimo, está simplemente estar un rato tranquilo en la iglesia, hablando con él. Y eso ya te produce un intenso alivio. Segundo don, el sacerdocio. El sacerdocio es también un regalo, en primer lugar, para el propio sacerdote. El cura de Ars, San Juan María Vianney, cuenta del día de su ordenación. Era un hombre muy sencillo, muy sencillo y de muy pocas luces, pero era un santo sacerdote. Y dice, recordando el día de su ordenación, dice, me postré, sabéis que cuando la ordenación es sacerdote, se tumba boca abajo, me postré, pecador, me levanté, sacerdote. Es decir, ese sacerdote es un ser humano. Y a veces uno tiene la impresión como que demasiado ser humano, ¿verdad? Bueno, el que esté limpio de culpa, que tiene la primera piedra, ¿eh? Es un ser humano, pero ese sacerdote es un don. Siempre y cuando sea fiel a transmitir el mensaje de Cristo. Y el mensaje íntegro de Cristo. Si no es así, se convierte en un sepulcro blanqueado. Jesús decía de los fariseos, soy sepulcros blanqueados. Que uno lo pisa y se hunde. Es decir, piensas que esa tabla está firme, pones ahí los pies, crees que es un suelo seguro, la tabla está podrida y te hundes y te haces daño. A veces quizás te puedes matar. Es decir, el sacerdote es un don, más allá de sus pecados, es un don, siempre y cuando enseñe correctamente la doctrina. Integra la doctrina. El Papa Benedito XVI, un día como hoy, un jueves santo, decía, hablaba de la misión de él como Papa y de la misión de los obispos y de los sacerdotes. Y decía, nosotros no estamos para inventar, nosotros que estamos para transmitir. Porque lo que predicamos no es nuestro. Lo que predicamos es la enseñanza de Cristo. Es Cristo el que enseña y nosotros transmitimos. Hay de aquel que se atribuye la potestad divina de decir, habéis oído que Jesucristo os dijo, pero yo os digo. Hay de aquel que se atreve a colocarse por encima de Cristo y a pensar que él es maestro y que Jesucristo está pasado de moda. Que hay que ponerlo al día, de tal forma que, donde dije, digo, digo, Diego, y lo que antes que estaba mal, ahora está bien, en función de las circunstancias o de cualquier otra cosa. El sacerdote es un tesoro para la comunidad. Es un gran tesoro, siempre y cuando enseñe rectamente la doctrina. Insisto en esto. Yo procedo de una tradición, la tradición franciscana, que ha aprendido de su fundador, San Francisco, una gran lección. En aquella época no faltaban los malos sacerdotes. Y en una ocasión San Francisco llegó a una aldea y el sacerdote vivía con una mujer. En una aldea, todo el mundo se conoce. Los paisanos, sabiendo que llegaba San Francisco, creyeron que iba a hacer un escarbiento con el cura. Y agarraron al sacerdote, sacaron de su casa, le echaron delante de los pies de San Francisco en mitad de la plaza. Me imagino el hombre, pues el hombre avergonzado, quizá lleno de miedo. Y San Francisco, con sus llagas, con su hábito raído, con su santidad llena, plena, San Francisco vio a ese hombre pecador allí y no cogió una piedra para tirársela. Se puso de rodillas. San Francisco, le cogió las manos, le besó las manos y dijo a todos, estas manos consagran el cuerpo de Cristo y yo no quiero saber otra cosa. Eso es lo que hace un santo. En cambio, hoy, aplaudimos al que nos engaña porque nos dice cosas que nos conviene. Cuando ellos son verdaderamente los sepulcros blanqueados y los fariseos. Fariseo hipócrita. Si has dejado de creer en Jesucristo, funda tu iglesia. Funda tu iglesia, pero no seas un sepulcro blanqueado diciendo, esta es una iglesia católica, cuando lo que estás enseñando o incluso celebrando, ya no lo es. Por eso el sacerdote es un don, aunque sea un pecador. Es un don muchísimo mayor si es un santo, si es un cura de Ars. Es uno de tantos sacerdotes extraordinarios que han existido y que existen. Es un don muchísimo mayor. Pero con tal de que enseñe bien, tenemos que recordar lo que dice Jesús. Haced lo que dicen, no lo que hacen. El problema es cuando lo que dicen no puede ser hecho. ¿Por qué? Porque lo que dicen es mentira. Tercer don, el mandamiento nuevo. Representado y simbolizado con el lavatorio de los pies, con el mandato de Jesús. Amados unos a otros como yo os he amado. Para muchos hoy, quizás hace ya tiempo, la moral católica es una losa que te han puesto en la espalda y que te impide disfrutar de la vida. La conciencia es un grillo que te arruina los placeres del mundo. Si no tuviera conciencia, dicen algunos, o muchos, podría hacer esto y aquello y lo otro, robar, matar, mentir, engañar, pero esta conciencia es un fastidio. Y entonces buscan trampas. La mayoría dice, la gente opina, en mi circunstancia, esto es un error. El cuerpo humano, obra de Dios, tiene una cosa difícil, pero magnífica, que es el dolor, el dolor físico. Diréis, bueno, el dolor físico es terrible, sí, pero el dolor es como una sirena de alarma. La sirena se enciende, han entrado ladrones, salta la sirena, avisa a la policía. El dolor se enciende y te dice, te duele aquí, me duele aquí, tengo que ir al médico, que me hagan una radiografía, que me hagan un TAC. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi hígado? ¿Qué pasa con mi estómago? ¿Qué pasa con mi pulmón? Esa tosecita. Eso es la utilidad del dolor, para eso lo ha creado Dios. La conciencia es igual, es una lucecita roja que se enciende. Ten cuidado, está sobrando mal. Y si tú no haces caso al dolor a tiempo, entonces, ¿qué sucede? Que cuando la enfermedad da la cara, es muy tarde. No has hecho caso a los síntomas. Si no haces caso a la conciencia, pronto es demasiado tarde. Por eso, la moral, todo lo que el Señor nos ha enseñado, lo que nos enseñó con el Antiguo Testamento, la moral natural y la moral representada en esto que nos dice hoy Jueves Santo, amaos como yo, poniéndose Él como perfecto modelo. La moral es un don. ¿Qué suerte que tenemos de tener conciencia? No envidiemos a los que matan impunemente, no lo envidiemos. ¿Podemos envidiar a la señora que el otro día en Almería mató al niño y que después estaba tan campante? ¿Podemos envidiar a los que saquean su país y están tan tranquilos? ¿Podemos envidiar a los violadores o a los asesinos, a los responsables de grandes catástrofes como, por ejemplo, la que está sucediendo ahora mismo en Venezuela? Yo no les puedo envidiar. Yo no puedo envidiar que esa persona mate, robe o mienta y se acueste con la conciencia tranquila. Yo no se lo puedo envidiar. Prefiero tener conciencia. La conciencia que es incómoda, la conciencia que realmente te fastidia, pero la conciencia que te salva y esa conciencia bien formada es la voz de Dios en tu interior. Por eso, la moral, la ética, esta moral nuestra, elevada, efectivamente, la más elevada de todas, es nuestra salvación, es amor de Dios por nosotros. Es un regalo que Cristo nos hace. Cuando estoy en el confesonario, y no estoy mucho porque estoy cada vez más sordo y me cuesta trabajo, cuando estoy en el confesonario y a muchos de vosotros os oigo confesaros, siento una profunda admiración. Diréis, ¿cómo vas a sentir admiración por los pecadores? Siento una profunda admiración por vuestra humildad al venir a confesaros. Pero por la fineza que hay en vuestra conciencia. Aunque después se cometa de nuevo el mismo pecado, todavía nuestro pueblo tiene conciencia, al menos una parte de él, y es capaz de decir, tengo mal genio. O es capaz de decir, estoy siendo un egoísta en mi casa. O no estoy tratando bien a mis empleados. O, como decía un señor el otro día, y me avergonzaba al escucharlo, me arrepiento de que cuando voy conduciendo, a veces chateo o miro el móvil. Dijo, Dios mío, no me había dado yo ni cuenta de que eso efectivamente es un pecado, ¿no? Es decir, ese señor me enseñó a mí algo que lo era y que yo no había caído en ello. La conciencia es un don. Y repito, tener moral, tener principios, saber qué es bueno y qué es malo, contar con la gracia de Dios, por supuesto, para hacer el bien y evitar el mal, es un don extraordinario. Y por eso, cuando Jesús nos dice, os dejo un mandamiento, no dice, os doy un consejo. Os animo a, os presento un ideal. El que pueda lo haga y el que no, no pasa nada, chico, porque ¿qué vamos a hacer? Dice, os dejo un mandamiento, os doy una orden. Y además dice, mi mandamiento. Amaos como yo he amado, como yo os he amado a vosotros, dispuestos a dar la vida incluso. Tres dones un día. Fruto del amor hasta el extremo. Y cuando te das cuenta de lo que son estos dones, lo experimentas, lo hemos experimentado todos, todos nosotros e incluso los más jóvenes. Hemos experimentado lo que es la Eucaristía. ¿Cuántas veces hemos venido aquí, hechos unos zorros y hemos salido de aquí como si nos hubieran lavado y planchado el alma? Completamente nuevos y dispuestos a seguir luchando. Es el milagro de la Eucaristía. Y cuántas veces, todos, hemos escuchado a un sacerdote que nos ha dado una palabra apropiada y que nos ha iluminado, o que nos ha perdonado los pecados en la confesión, o que ha podido consagrar ese pan que nos ha sostenido en la lucha. Y cuántas veces, muchísimas, hemos dejado de hacer el mal, porque una voz dentro nos decía, no lo hagas, todo el mundo lo hace, no lo hagas, no está bien, no lo hagas. O si lo hemos hecho, esa voz nos ha dicho, te has equivocado, pide perdón, empieza otra vez. Por eso, estos tres dones, que solo son los tres primeros de estos siete, estos tres dones son para, de verdad, caer de rodillas y dar gracias. Gracias, gracias, Señor, por la Eucaristía, que sería de bien sin ella. Gracias, Señor, por el sacerdocio. Gracias por ese cura, con tal de que enseñe bien. Gracias, Señor, por el sacerdocio. Gracias, Señor, porque me has enseñado a distinguir el bien del mal. Porque hablas fuertemente y con poder en la voz de mi conciencia y evitas que haga el mal, que haga daño y que me haga daño a mí mismo. Démosle gracias a Dios por su amor infinito y que nuestra vida sea acción de gracias, que sea Eucaristía. Así sea.